Sí, Omar, porque en realidad se ven afectados más de 55.000 productores, cerca de 100.000 son con respecto a la obra social. Vamos a poner una placa porque queremos observar qué es lo que es, en este caso, el monotributo social agropecuario. Son estos pequeños productores que hacen frutas, carne, miel, artesanía, esos pequeños productores que son del norte, que son de algunas comunidades denominadas indígenas, y que le permite ingresar a la economía formal, jubilarse sin realizar aportes, tener una cobertura de obra social a elección, y además también con respecto al tema de las rentas provinciales, es decir, con respecto a los ingresos brutos. Todo esto va a desaparecer a partir del 1 de enero del año 2019 porque van a tener que empezar a tributar todos estos pequeños productores que están dentro de este monotributo social agropecuario. Esta decisión se tomó, Omar, el pasado 29 de junio, es decir, esto es muy fresquito, es de la semana pasada, y todavía no queda bien en claro, ¿no? Porque ayer un funcionario comentaba que son cerca de 1.000 acá en la provincia de Jujuy, pero podemos escuchar a un productor, a Daniel Argamonte, que es de la comunidad de Ocumazo, y también a Rosa Gutiérrez, que es una pequeña productora de San Marco, de acá cerca, en Los Alizos, o vas por la ruta 66, ingresás por el barrio Antártida, al fondo hay 100 familias que hacen este tipo de pequeñas producciones, y donde vas a encontrar de todo. Es decir, ellos no salen a vender a la feria, es gente que hace sus producciones como para sostén de la familia, y también para poder tener ventas, intercambios que hacen entre estas familias. Estas son las cosas muchas veces que de Jujuy no se conocen, y también ellos no van a la feria. La gente los conoce, saben que son productos muy buenos, y van hasta ese lugar. Pero, ¿qué te parece si lo escuchamos, justamente, estos dos productores, hablándonos de esta cuestión que tiene que ver con el monotributo social agropecuario, que a partir del primero de enero tendrá que tener contribuciones por parte de estos pequeños productores? Aquí la nota con los productores. Bueno, dejamos de pagar, nos beneficiamos con el tema de la asistencia para la salud, también para el tema de la jubilación, y hoy eso se nos está quitando. Directamente la medida dice que a partir del próximo año eso va a dejar de existir. Y hoy, como está la situación, nos afecta directamente. Esto a nivel nacional, ¿no? Y a nivel provincial también, porque a partir del... cuando cambió el gobierno, se había quitado la exención de renta. Estábamos pagando 0%, digamos. Y ahora volvió otra vez, se cambió el decreto, y tenemos que hacer un aporte del 1,2%, digamos, que parece que es poco, pero a nosotros nos afecta, porque nuestra economía, digamos, es muy de subsistencia y nos afecta directamente. Ahora somos como 3.000, lo que estamos inscritos ya con el monotributo social agropecuario, que, bueno, vamos a perder este beneficio, ¿no? ¿Usted tiene el carnet del monotributo social agropecuario? Sí, sí lo tengo, pero ahora, bueno, con esto que están diciendo que lo van a dar de baja, nos va a afectar un montón más a los pequeños productores que contamos con el monotributo social agropecuario. ¿Usted tiene hora social? ¿Le permite facturar? Sí nos permite facturar, pero todavía no estamos facturando, porque, como verá, nosotros vendemos, no somos vendedores así, sí, pero sí nos sirve también para la jubilación y todo eso, bueno, porque los pequeños productores nunca están reconocidos, y aparte, bueno, no nos dan mucha importancia para eso. Fueron muy claros, Omar, va a desaparecer este monotributo social agropecuario que le permitía, como mostrábamos en el cuadro, ingresar a un mercado formal, hacer facturaciones, los del norte y también de otros lugares que venden sus productos a los establecimientos educacionales. ¿Por qué? Porque, además, los establecimientos educacionales tienen que rendir, es decir, tienen que hacer una factura. Esto es lo que le permitía el monotributo social agropecuario. Ahora, no van a poder, es decir, hacían la jubilación, pero sin hacer ningún tipo de aportes, inclusive en el caso de la provincia no pagaban ingresos brutos. No queda en claro todavía qué va a pasar con este concepto, le han hecho un pedido al gobernador, tengo entendido, todavía no hay respuestas, de que a partir del año que viene sí van a tener que empezar a pagar el 1,2% de los ingresos que tengan esta gente, que trabaja, obviamente, en el campo. Pero te voy a dar algunos datos que son interesantes. A partir del año que viene, cada productor tendrá que pagar 268 pesos mensuales. Vos me decís, está bien, es una suma pequeña, pero si tienen helada, sequía, que el campo siempre tiene sus consecuencias. No es que la gente tenga los 268 pesos todos los meses, pero a esto se agrava, porque no es por grupo familiar los 268 pesos. Si tenés tres hijos, mala esposa, tenés que pagar cerca de 1.500 pesos mensual para poder tener cobertura social, poder tener un aporte jubilatorio y para poder ingresar a la economía formal. Y ahí, sin ir más lejos, Carlos, hace un mes atrás hablábamos del tomate, que se tiraban los cajones porque salía más caro venderlos que tirarlos. Claro. Y se da una situación como esta, ¿qué hacen los productores? Claro, por eso te digo. Entonces, no es que ellos van a tener durante todos los meses estos 1.500 pesos, te doy de una familia tipo, diríamos, con tres hijos, una esposa, que es lo que tendrían que construir. Claro, porque pierden la obra social, que también es importante, y ya se quedan sin aporte jubilatorio. Muchos dirán, bueno, pero 268 pesos no es la gran cifra, pero para ellos sí. Y sí, por ahí es mucho más complicado tocarle el bolsillo a esta gente que muchas veces no llega a fin de mes. ¿Y qué pasa con las retenciones a la soja? Se habló mucho que le iban a quitar, que no, parece que no le quitan, que es un sector que está mucho más beneficiado que estos pequeños productores. Sin lugar a dudas, y esto lo destacó en la nota que hicimos con este productor de Okumazo, que él hacía estas comparaciones, ¿no? Curiosamente, no se van a tocar las retenciones, será una economía fuerte, es algo importante también por el tema de las exportaciones, pero son miles y miles de millones. ¿Sabés cuánto cuesta mantener cerca de 55.000 productores en el país? No más de 30 millones de pesos. Que son los que producen las frutas y verduras que consumimos diariamente. Y gente, ¿no?, que vive con lo justo. Son pequeños productores, la agricultura familiar, que se la conoce a este programa, que viven con lo justo. Claro, son 3.000, pero a eso hay que agregar nuevamente que hay muchos más productores en la provincia que por algún otro motivo a lo mejor tienen algún sueldo porque son empleados o tienen algún otro tipo de ingreso que no están dentro de este monotributo social agropecuario. Lo concreto de todo esto, Omar, lo que le ha permitido, y ellos dicen que es una conquista del año 2009, es poder ingresar a un mercado formal. Es decir, que si vos no tenés facturaciones, es muy difícil que puedas entrar en un mercado formal y esto lo permitía. Ahora están muy preocupados. Habrá que ver qué es lo que pasa a partir del 1 de enero del próximo año. ¿Se puede rever esta situación en los próximos meses? Hay planteamientos, hay reclamos, no solo en la provincia de Jujuy, sino en el país entero. Hay en algunos lugares, por ejemplo, como en Misiones, que son cerca de 10.000. Hay en otros lugares que son en menor cantidad. Pero en la provincia de Jujuy. No queda bien y claro. Ayer recibió un funcionario, son 1.000. A mí me dicen los productores que están dentro de la red, que son cerca de 3.000. Pero bueno, este sería aproximadamente el número. Habrá que ver si logran rever esta situación, porque es un planteamiento que ya están realizando. Esto sería, reiteramos, a partir del 1 de enero del año 2019. Y hay familias que tienen pequeños terrenos, ¿no? Con, veíamos la otra vez, frutillas, tomates, frutas, verduras, hortalizas. Es muy rico en estos Jujuy, pero son pequeñas comunidades. Claro, porque ellos tienen que facturar hasta 107.000 pesos al año. Entonces no son productores, o grandes productores, o medianos productores. Hacen pequeñas producciones que las hacen por temporada, no es que las hacen todo el año. No están los 12 meses del año produciendo. Entonces también esto hay que tener en cuenta. Vamos a ver, obviamente, esto se dio a conocer el pasado 29 de junio. Ya están las organizaciones, los organismos referentes a este tema, haciendo los cuestionamientos pertinentes y tratando que se revea esta situación. Diste una premisa con este tema, Carlos, que ya lo están tomando de otros lugares y vamos a seguir de cerca el tema. Así es, ya lo dimos el domingo, así que nosotros lo vamos a seguir ampliando y vamos a seguir de cerca a ver cómo se resuelve esta cuestión del monotributo social agropecuario. Gracias.